... Muchísimas gracias Joaquín. Bueno, vamos a cerrar el panel con la palabra de Sergio Ballardini. Sergio es un experto en políticas de juventud, en estudios de juventud y actualmente es el responsable de esa área de juventud en la Fundación Ebert. Como para que haga alguna reflexión a partir de las presentaciones de los panelistas que nos den algunos elementos para continuar el debate. Muchas gracias la invitación de nuevo a todos. Y un poco sorprendido, gratamente sorprendido en varias cuestiones. Esta última reflexión que acabas de hacer respecto al tema del amor, justamente me recuerda, hace unos días estaba conversando con algunos, el tema de cómo lo está discutiendo Badiou, ya que estamos en sociales, y filosofías sociales y demás, que Badiou está planteando justamente una de las cuestiones que pareciera ser, como definirlo, digamos, si es una práctica del ser humano o que más resisten al individualismo egoísta y a esa cuestión de la lógica que te performantea así de tipo consumista, efectivamente él plantea que es el amor. Entonces el amor ya deja de ser esa cosa boba, pareciera así romanticona, que puede ser tomada en cualquier sentido de una novela menor, sino que es parte de un escenario político. Y así lo planteaba Badiou, me parece un tema muy interesante y que hasta ahora en esos términos no muchos lo habían planteado. Y creo que es un tema para considerar, que hasta ahora era apolítico, no digamos antipolítico, pero por lo menos era apolítico plantearse en esos términos. Y creo que eso hace una cuestión para considerar. Pero digo gratamente sorprendido porque si hago un rapidísimo recuento como para posicionarnos por algunas cosas que aquí se han dicho, en los 70s, claro, de lo que se trataba es la juventud estaba en un escenario de movilización revolucionaria, de lucha, pero en términos de movilización revolucionaria. En los 70s, obviamente, en la segunda parte, lo que tuvimos es dictadura, represión y muerte. En los 80s, la redemocratización lo que implicó fue una revalorización del juego democrático, pero se venía de la muerte y entonces quizás tuvo una deriva con un consensualismo liviano, por ponerle algún término, ¿no? Pero bueno, había que salir de la muerte, del conflicto, de la confrontación. Entonces, hubo una suerte de democracia con un consensualismo que olvidaba, digamos, el ángulo confrontativo que también tiene la democracia. En los 90, bueno, fue el neoliberalismo y en ese sentido la política dejó de vivirse como un espacio, como una herramienta de transformación, en algún sentido, y pasó a ser la administración de lo dado y el negocio. Y en ese marco, las participaciones políticas, uno las veía, eran muy minimalistas, parecía que todo era como la política misma, era como trabajar en una ONG, en un programa piloto. Entonces, todo se remitía a vamos a arreglar la plaza, vamos a hacer una salita, vamos a pintar no sé qué, vamos a hacer solamente... Que estaba muy bien, pero parecía que eso era el horizonte de la política. Y eso fueron los años 90, entre otras cosas. Y la reducción del Estado, bueno, todo de la mano. La crisis del 2000 cambia de nuevo la marea, para en otro lugar la pelota. Y ahí es sumamente interesante porque aparece un escenario diferente en donde también la lógica del Estado es distinta. Y ahí se mezclan algunas cosas, porque por una parte hay una recuperación del conflicto y la confrontación, como parte inherente a la lucha política, la afectación de intereses, digamos. Pero por otro lado también, esto hacerlo claramente en un marco de carácter democrático, pero también hay otras cuestiones acerca de las prácticas de los sujetos en donde se valora tanto lo colectivo como también los desarrollos de unos y de otras. Entonces es como un juego nuevo. Y a partir del 2004, 2005 hay un incremento en el reconocimiento de la recuperación del concepto de la política como herramienta de transformación, más allá que uno pueda tener sobre esto después un posicionamiento diferente de a dónde llevar y cómo conducir esa herramienta, que no significa una masividad de la participación al modelo de los 70, pero sí significa una recuperación y una nueva sensibilidad en las juventudes de valor a la política, el interés en la política, digamos. Si fuera de los 70, esto estaría todo lleno y además estaríamos hablando en otros términos. Pero si fuera de los 90, habría media fila, por ejemplo. Entonces hay una cosa que se recupera, no se recuperan los mismos términos, no podría ser así, no estaría bien que lo fuera así, se recuperan otros términos, los términos propios de la época y el tiempo que uno le toca vivir. Y en esos campos es que uno después piensa la lucha política, las políticas públicas, la institucionalidad y en fin. Ahora, dentro de eso yo veo acuerdos y saltos muy interesantes. A mí me tocó, por no ser joven justamente, haber visto escenas de este tipo, de juntarse en un panel, distintas juventudes para hablar de qué propuestas tenían y podían llevar adelante frente a nuevos periodos electorales y posibilidades de ser gobierno, desde mediados de los 90 para acá. Y yo creo que hay un salto muy grande en esta mesa. Hay cosas que no eran imaginables. Primero, ciertos acuerdos respecto a temas y también ciertas necesidades institucionales. Entonces después la discusión es cuánto de eso se logró, cuánto de eso no se logró, cuánto es efectivo, cuánto no lo es. Pero es varios escalones más arriba de lo que teníamos antes. Y eso me parece que también hay que señalarlo. Entre otras cosas, reconocer que necesitamos una institucionalidad que sea interdisciplinaria de uno u otro modo. Uno puede pensar la interdisciplina en términos conceptuales, intersectorial en términos de Estado e integral en términos de qué significan el sujeto. Y eso creo que está dando vuelta en general sobre esta mesa. También que hay otras cuestiones, no solamente la construcción de la institucionalidad, sino que necesitamos leyes que por una parte consoliden lo que pueda acordarse como conquistado, ganado, producido, creado. Leyes que puedan hacer algo de eso para dar nuevos pasos. Pero también hay un cierto, me parece, punto aquí de si nos alcanza o no con estos Estados, que es la otra cuestión. Puede haber aquí diferencia de cuánto mercado o cuánto Estado, pero también creo que hay otra y es qué Estado. Y eso creo que es un tema importante, porque creo que es una de las claves. Cuando Rafael plantea que la violencia institucional es uno de los temas pendientes, también plantea el tema de droga y también plantea el tema de género, caray, y aborto, dijiste en un punto, todos ellos tienen que ver con qué tipo de Estado tenemos. Y es muy difícil, y creo yo, por supuesto no es mi rol acá, digamos, asociarme a una u otra posición de las que ustedes plantearon, ese es mi rol aquí. Pero lo que sí creo que es muy difícil imaginar ciertas transformaciones con el Estado que tenemos. Eso y creo que quienes más se énfasis hicieron esto desde un u otro lugar. Bueno, las tres últimas intervenciones hablaron mucho de esto. Vos lo hiciste en términos implícitos y vos planteabas otro tipo de intervenciones. Pero con este Estado no avanzamos. Este Estado tiene un techo, tiene un techo. Entonces, para poder hacer... Pero el techo es un techo de nuevas instituciones, después ustedes discutirán, debate constitucional, ley, convención europea de derechos, todo eso junto, una parte de eso, no, hay que cambiar el régimen económico para que entonces pueda haber otro Estado, pero que este Estado no da más. Hasta acá llegamos. Y muchos de los problemas que tiene la sociedad y los jóvenes también tienen que ver con esto. Ahora, ahí tenés un problema de cultura, cultura. Quiero decir, de cultura política y de cultura institucional. No es tan sencillo producir ciertos cambios e imaginar que esos cambios institucionales... La reforma del Estado no es una reforma, que ya aprendimos, no es una reforma administrativa, es una reforma que implica cambios en los valores y en la cultura. Porque si no llevas eso, difícilmente puedas avanzar en lo que vos estás pensando. Porque vas a replicar lo mismo, vas a replicar algo de lo mismo. Entonces, la cultura, de las instituciones, de la organización, tiene que ver con los valores de la sociedad. Ahí hay una puja. Ahí hay una puja. Que en un punto deberá derivar, digamos, en qué tipo de innovaciones o qué tipo de cambios, más o menos intensos, radicales o densos, merezca el Estado que hoy tenemos para cambiar hacia otro mejor. Hay otras cuestiones que creo que todos están de acuerdo, aunque los enfoques de cómo, porque el cómo es finalmente también una de las claves. Yo creo que acá hay distintas densidades respecto al cómo. Entonces, se puede estar de acuerdo que es el tema de violencia institucional, se puede estar de acuerdo con el tema de drogas, se puede estar de acuerdo de violencia de género, se puede estar de acuerdo con otros temas, la calidad de la educación, el tema de la sexualidad, pero después el cómo. ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Con cuánto Estado? ¿Con qué tipo de Estado? ¿Con menos Estado? Entonces, esa es la discusión política, la más política. Pero creo que en principio hay algunos acuerdos, por lo menos entre varios de aquí, o que podrían arrebar, digamos, a una suerte de piso mínimo de acuerdos en algunos temas a tratar, al menos en esta mesa. Después hay otras discusiones. Creo que también hay un reconocimiento que me parece muy interesante, porque esto no era así antes, respecto a que uno habla de juventudes. Y ahí hay pluralidades, heterogeneidades, diversidades. Entonces, no se trata de una política genérica, sino de ver cómo eso puede llegar a unos y otros, que no quiere decir focalización al estilo 90, quiere decir otra cosa. Quiere decir cómo le llega a todos, pero en cada caso atendiendo la particularidad y lo específico de unos y otros, el tema de género, ahí sigue siendo una cuestión clave que yo creo todavía en las políticas de juventudes, y lo digo con bastante certeza, no certeza, convicción mía, no certeza, que el tema de género no está abordado en profundidad en las políticas de juventudes, y que es una agenda pendiente. Sí, es una agenda pendiente. Creo también que está muy arraigado en la cultura general, poder avanzar sobre esto es difícil, y también tiene que ver con un cambio del Estado que tenemos. Pero en todo caso, en su enunciación y en cómo se avanza, ahí tenemos un tema sobre el cual hay que avanzar mucho. La otra cuestión, y dos o tres cuestiones que acá no se mencionaron, que no lo tengan en su propuesta o en su reflexión, digamos, acá en muy poco tiempo el que están, pero algunas cosas que no se mencionaron, por ejemplo, y que yo creo que hay que decir, que la política de juventud, entre otras cosas, también tiene que fortalecer identidades, también fortalece identidades, ahí en las comunidades, en los grupos, en los barrios, también trabaja sobre eso. Y quizás vos estuviste más cerca de decir algo sobre eso, que también hay que tensionarlas, pero ahí hay algo de fortalecimiento de identidades. Pero, por ejemplo, en estas diversidades, en general, la política de juventud no se habla mucho de miles y miles, decenas de miles de jóvenes que están en cárceles. Entonces uno habla de otras cosas, vamos a hablar de la política de género, que acá tampoco está muy presente, digo, pero el tema de las cárceles. Las cárceles, ahí tenemos un tema gigantesco para tratar. ¿Qué hacemos con los jóvenes que están en las cárceles? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Cómo hacemos que esas cárceles cumplan la labor que tienen? Y si no, no pueden estar ahí. Y después que no vuelvan ahí, y que tengan algo que hacer en la vida, y que eso tenga que ver con sus elecciones y decisiones, y hay que ofrecer condiciones para que eso sea. Bueno, el tema de las cárceles, en general, se lo pasa un poquito de costado porque es un gran desafío, y no siempre hay demasiada construcción sobre eso como para poder avanzar. Pero creo que es un tema. Y los otros temas que tampoco se mencionaron, y que no hacía falta, pero a mí me gusta traerlos en todo caso, es que ninguno acá está de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad, que es un tema que está en la región. Por suerte el Frente Amplio Uruguay contra la sociedad, digamos, prácticamente. Y partiendo desde unos números completamente negativos, y con muchos pesimistas respecto a eso, dio la batalla militándola, y esencialmente, no solo construyendo alianzas, pero esencialmente los jóvenes, fue una cuestión generacional, ganaron la batalla contra la baja de la imputabilidad en Uruguay. Pero en Brasil se está perdiendo, pero en Brasil se está perdiendo esta batalla. Entonces, ahí tenemos una complicación, porque si sale en Brasil, va a tocar el timbre en Argentina, digamos, o frente a el primer conflicto intenso que tengamos en algún punto, van a haber muchos timbres que se van a tocar. Entonces, eso tiene que ser una expresión de acuerdos colectivos muy fuerte y de que no se deben bajar las juventudes políticas. La segunda, el servicio militar no está eliminado. El servicio militar, siempre lo digo cuando a algunos nos juntamos, el servicio militar está suspendido. La ley de Méndez de los 90 lo tiene suspendido. Entonces, quizás alguna ley de juventud, si salga, tenga que tener algún puntito que articule con eso, o bien tomar la nota en algún lugar, que eso cada tanto sale alguna reacción alérgica de algún dirigente político que llaman a que haya nuevo servicio militar obligatorio. Bueno, no hay que hacer una ley para que haya un nuevo servicio militar obligatorio. Alcanzaría con un decreto del presidente. Porque la ley de los 90 permite eso. Entonces, ahí tenemos otro tema complicado. Y creo que otro tema que también las juventudes políticas podrían trabajar más intensamente es el voto a los 16. Porque el voto a los 16 es un excelente, a mi juicio, desde luego, punto de partida. Pero como tantos otros temas, no es punto de llegada, es punto de partida. Entonces, requiere todo un trabajo. Ese trabajo, en términos institucionales, no tiene la intensidad que debería. Y después uno observa por qué el voto podría ser mucho mayor a los jóvenes. Hay muchos lugares donde hay que trabajarlo bastante más. Una cosa que aquí no salió por suerte, pero que también hay que decirla, es que Adrián mencionó la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Pero por suerte nadie dijo el término ni-ni. Que es una discusión que hay que tener con los medios y con muchos políticos. Porque el término ni-ni es construir una identidad a partir de que ni estudian ni trabajan. Como si eso fuera el deseo de ciertos sectores juveniles. Como si quisieran construir una identidad ahí y ellos quisieran identificarse y ser eso. Y en realidad están en ese lugar porque no tuvieron ninguna condición de estar en otro. Entonces, la cuestión de los ni-ni es importante porque tenemos medio millón de jóvenes que en realidad lo peor que vamos a hacer es ponerlos en ese lugar de identidad. No son ni-ni de nada, digamos. Son sectores juveniles que están en condiciones complicadas y sobre los cuales hay que dar ciertas políticas. Y eso también hay que dar una discusión con el mundo de las ciencias sociales. No sé qué cantidad de papers que hablan a partir de la figura de los ninis. Hay que dar una discusión política en las ciencias sociales de esa definición. Por lo menos así lo creo. Y después creo que hay otros temas fuertes. Y ya termino. El tema de la precarización laboral. La inclusión educativa tiene que convertirse en una integración en la educación mucho más fuerte en términos de calidad educativa. Y hay que avanzar al mismo tiempo sobre la precarización laboral. Son cuestiones fuertísimas y creo que son de las agendas que tienen que tomarse en el futuro próximo. Y el tema de... Aquí vos mencionaste el tema de la droga pero se mencionó un par de lugares más. Yo creo que tenemos graves problemas con el narcotráfico que está instalándose con redes, por supuesto son redes internacionales, ya no son el viejo tráfico menor de drogas y que están en muchas provincias. Lo más evidente es lo que uno ve, lo que está pasando en Salta, en sectores de Mendoza, en Córdoba. Habitualmente se habla el tema de Rosario, pero el tema del sur de la ciudad de Buenos Aires y en ciertos lugares el conurbano. Eso es el Estado. Eso es el Estado y es el involucramiento y la asociación de, en primer lugar, las policías. Y lo digo en plural. Entonces ahí tenés el Estado en varias instituciones que no funcionan o que funcionan a favor de ese tipo de asociaciones. y eso va a requerir una intervención muy fuerte. Ahora, ¿con qué Estado vas a intervenir sobre ese Estado? Entonces también esos son desafíos que yo creo son muy fuertes para la generación de jóvenes porque son quienes van a tener que dar respuestas sobre estos temas. En alianza con quienes ya no son jóvenes, pero creo que son desafíos que sin duda están allí. Y me parece que si no se resuelven esas cosas vamos a seguir teniendo violencia institucional, vamos a seguir teniendo narcotráfico, vamos a seguir teniendo violencia varias de género, vamos a seguir teniendo desigualdades. Y creo que lo interesante es que uno sabe que tiene que avanzar sobre las cuestiones específicas de las y los jóvenes y al mismo tiempo si no produce algunas transformaciones en estas otras estructuras o en un marco que le es mayor aún, bueno, difícil será poder avanzar sobre eso. Y creo que con esto son los 10 minutos y muchas gracias. Gracias.